¡Suscríbete al canal! ¡Suelta! ¡Suelta! A ver si ahora le tiembla el pulso como así las piernas ¡Johnny! Se cree que es un gran pistolero Si quieres los 100 dólares Te los voy a dar en plomo ¡Vaya lío forastero! Acabas de matar a mí, la mano derecha de los Thornton Ahí están en el salón emborrachándose Algunas de las ratas de su banda ¡Balas! ¡Balas! ¡Suscríbete al canal! La madre que te trajo a la pradera Pero tú, ¿dónde aprender tú a tirar? Vas a tener que mejorar Mucho puntería ¡Mucho!